Perdón por no ser lo que ustedes querían ver Perdón por no ver la realidad como ustedes la ven Nadie es igual a nadie que no lo entendés Doy más de lo que ves Ves que en cada momento que pasan los días yo quiero cambiar Trato de demostrar que soy lo contrario a los demás Más o menos trato de ser real Al igual que esos que hablan de más Me da igual lo que digan, yo no camino su vida Yo camino mi trayectoria y esa es la mía Muchas palabras, poca poesía Muchos talentos, pocas salidas Pero que es lo que no entendés Que no soy como vos, yo soy lo que ves O que, que, sé como yo soy No soy como vos crees Como te hago entender que lo pasado pisado ya fue Soy un niño por dentro Y un gigante por fuera de un pueblo chico Con calles de tierra y un cadense a mi manera Donde nene de doce se creen chorro de primera Que pena dan, que pena dan El que tiene de todo anda presumiendo de más Que pena dan, que pena dan Que pena dan El que no tiene para comer ayuda a los demás Que pena dan, que pena dan Donde el que tiene de todo anda presumiendo de más Que pena dan, que pena dan Que pena dan Donde el que no tiene para comer ayuda a los demás Ok M&Mix 2018 No más the screw Chau, chau, chau